Vamos a buscar algo diferente en esta gran capital gastronómica. Modesto, austero y auténtico. Hay algo mágico y encantador en el perfil del barrio de San Cristóbal. Y Miramar sabe de lo que habla. En este histórico y querible bodegón, con mozos de oficio y las hornallas siempre prendidas, vamos a ver lo mejor de sus más de 70 años de cocina. Una servilleta así es que comenzá el comió bien. ¿Le estoy haciendo honor a lo que cocinaste con mucho amor? De barrio, lo que no conocés de Buenos Aires. ¿Qué es Pablo? Edi. ¿Cuándo se ponió? ¿Está tranquilo? Un gusto. Ya entre medio hipnotizado entre jamones, salamines, mortaderas. Famoso Miramar, ¿qué onda che? Bodegón. ¿Qué es Miramar primero? ¿Por qué tiene este nombre? El nombre se lo pusieron porque cuando se inauguró en el año 50, parece que había una roticería que era muy famosa que se llamaba Mar del Plata. ¿Qué era la competición? Entonces le pusieron Miramar a esto. ¿Qué particularidad tiene? Es un bodegón. Está igual que cuando se abrió en el año 50. El despacho de bebida de aquel lado, la roticería de este lado. ¿Cuál es la línea de la comida de Miramar? Sí, la línea de boliche español, bodegón. Mientras hablamos veo el ranas, veo caracoles, conejos. Es medio un zoológico, ¿viste? Tiene cosas ranas y muchas ranas. Yo te iba a decir, te digo, tenés un jardín completo acá. Siempre fue medio zoológico. Hablando ya de morfi. Te preparamos unas ranitas a la provenzal con unas papitas españolas. Las ranitas, unas perlas negras que son unos raviolones de salmón. Después te preparamos unos caracoles. Tenés que probar los caracoles. Listo, tres platos al niño. No, no, después no te vas a ir sin probar el rabo de toro que es, digamos, la estrella. Pará, cuatro platos y el último rabo de toro. Bueno, no queda más remedio, entonces hago la pequeña alongación y a la mesa. Dale. Sí, sí, vamos. A ver. Una conformación de mesa bastante rara. Voy a recitar de memoria. Los ravioles, la rana, que es una flor de rana, y los caracolitos. Como entrada parece bastante potente. Tengo también una disposición de cubierto bastante novedosa. Tengo un elemento que no sé utilizar y tengo como la compotera con el limón y el agua. Ah, ¿esto es para lavarte cuando comés de manopla? Ahí está, eh. Estas son las perlas negras, puedo entender por qué. Con unos lindos frutos de mar para acompañar, nos queda más remedio que empezar a comer. Mejor momento de descubrir el interior de la pasta, la pasta nostra. Solamente un primer bocaba para no dar. Fresco el salmón, bien condimentado. Pasta a punto. Los frutos de mar acompañan a la perfección. Langostino. Pirata negro. Perla negra. Perla negra. ¿Ves? Tengo este laburo porque Dios es grande y digo, bueno. Ahí va el perla negra con el langostino decorado. También eso es la perla negra, ¿eh? Cambiamos la perla negra. Pasamos a la rana. No puedo imaginarme otra cosa que el tamaño que tenía esta rana, que el tamaño de una vaquillona de mataderos. Bueno, ¿esto qué onda? La rana se come de manopla. La podés comer con cubiertos, pero con la mano más cómodo. Señora rana. Yo es que me imaginaba un sabor como más exótico. Te voy a admitir que le tenía miedo. Muy pollesco todo lo que están viendo. Todo esto se morfa de ahí. Es, hasta me animo a decir, más rico del pollo. Esto es para máxima zorragueta que lo mira por TV. El limoncito con agua es una clase magistral. Protocolo y ceremonial. Ay, no, ahí me lavé los dedos. Mirá, con esta luz. Ahí está. Esto es una pata de rana. Si viera una rana en su casa, jamás hubieran hecho esto que iba a hacer. Para hacer esto, tienen que venir acá a miramar. O mirarla a saltar en el jardín. Ponerle nombre y decirle Pepe. Morparse de acá en miramar. Pasan los caracoles al frente y la rana al costado. Estos son los que están en la pared. Estos que están ahí en la pared, los ladrillos. ¿Qué hago con esto? Uno por uno con el tenedorcito. Le sacás el bichito de adentro. Y no vacila, que soplete no va. No creo, a ver, pero va. Eh, eh, pará, anduvo, eh. Ya saben, si salen al jardín y encuentran algo así en la pared, no saben el gusto que tiene. Ah, ahí está. No, esto me lo había mandado antes. Ahí está. El chamo, como mencionó Pablín, se va para arriba. No sé si llegás a masticarme demasiado, es extremadamente suave. Te usa la lengua autopista, va derecho abajo. Esta toma es muy jugada, si esto me sale mal, vamos a tener que cambiar la remera. Van, fumón trompada. Pasan los caracoles, me morfé la rana, me morfé los rabierones. ¿Vamos por el rabo? Vamos por el rabo. Hola, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo te va? Lucho, chef, acá de Miramar, ¿alguna recomendación para comerlo en particular? No, no. ¿Es que se usa? Sí, ni hablar. Espero que lo disfrutes, ¿eh? Claro que sí, maestro. Yo sé que ustedes me van a joder y me van a decir, eh, peor es laburar, que tejás y que yo. Esto también es laburar. Vamos a desobedecir la voz de Lucho para empezar a entrarle al rabo de toro. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo estuviste cocinando esto? Dos horas y media, digamos, sobre todo. ¿En dos horas y media lo dejás así de tierno? Bien el rabo de toro. Referencia para el que está del otro lado, caracú, ¿no? Le hace como una cosa muy parecida. Es un tipo de carne que no se mastica, que se va solo. Es un tipo de carne que no pasa esa carne. Eh, referencia para el televidente, el caracú tiene una cosa más de hueso y va para adentro lo de adentro. Acá es, lo de adentro es el hueso y vos como que le entrás al envoltorio, ¿ves? Lo bueno de estos platos es que, como se deshace solo, toda la sopita de ahí abajo, todo eso es la carne que se va desprendiendo sola. Lo mejor que puede hacer uno, todo el rabito que se fue desprendiendo, ahí está. No sé si alguna vez vieron un toro. Si vieron un toro y le vieron el rabo, no sé si se le imaginaron comiéndoselo a ustedes. Si lo van a hacer, el lugar es mi la mano. Un bodegón amigo, con buena comida y las mismas caras conocidas de siempre. Miramar late en la misma sintonía que San Cristóbal. Silencioso, pero incansable. Silencioso, pero incansable.